Incremente su vocabulario Emplazamiento Acto procesal destinado a hacer saber al demandado la existencia de la demanda y la posibilidad legal que tiene de contestarla Los efectos del emplazamiento son 1. Prevenir el juicio en favor del juez que lo hace 2. Sujetar al emplazado a seguir el juicio ante el juez que lo emplazó siendo competente al tiempo de la citación Aunque después deje de serlo con relación al demandado porque éste cambie de domicilio o por otro motivo legal 3. Obligar al demandado a contestar ante el juez que lo emplazó salvo siempre el derecho de provocar la incompetencia 4. Producir todas las consecuencias de la interpelación judicial si por otros medios no se hubiera constituido ya en mora el obligado 5. Obligar el interés legal en las obligaciones pecuniarias sin causa de réditos El emplazamiento es el acto del órgano jurisdiccional mediante el cual queda establecida la relación jurídica procesal 5. Aborígenes Antiguos habitantes de Italia Central Eran hijos de los árboles, vivían errantes, sin ley ni organización Su nombre significa el pueblo original Unidos a los troyanos bajo la jefatura de Eneas formaron el pueblo latino Sui generis Expresión latina que significa de su género, de su especie Se designa con esta palabra a una cosa que es fuera de lo común o inclasificable En filosofía hace referencia a una idea, entidad o realidad que no puede ser incluida en un concepto más amplio debido a su singularidad y especificidad En derecho se aplica a todo caso que debido a su singularidad requiere una interpretación especial y única por parte de la autoridad Que nada másκαune Para que dentro de la autoridad requiere una habilidad